Sí, nosotros nos llegó las informaciones hacia nosotros. Nosotros lo que le pediríamos a nuestros compañeros, sabemos de que la situación económica de cada árbitro está media complicada, como todo lo que está pasando en Comodoro, pero tenemos que ser cuidadosos en eso porque nosotros no tenemos autorización todavía para hacer estas actividades. Así que yo le pediría a todos mis compañeros que sean cuidadosos en eso porque nosotros como comisión no lo vamos a apoyar en eso. Porque cuando tengamos algo escrito y firmado, que podemos hacer esa actividad, lo vamos a hacer, no hay ningún problema. Sabemos que el criterio de vida que llevamos está muy complicado, pero tendríamos que ser cuidadosos porque tampoco nosotros no vamos a estar apoyando algo que hagan afuera de lo que nos corresponda.